Gente, en este vídeo vamos a hablar de la remetida brutal de Laporta contra Elias Moriba, el anuncio del propio Laporta sobre los nuevos fichajes del Barcelona. Vamos a hablar también de lo que dijo Emerson ayer en su presentación oficial como jugador del Barcelona, de la reunión que hay pendiente con Umtiti y Gerard Piqué y de la máquina de goles que es el Barcelona en esta pretemporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la remetida de Laporta contra Elias Moriba. El presidente del Barça reconoció que lamentablemente la continuidad del centrocampista Elias Moriba es complicada por la actitud del jugador a quien recriminó las dificultades que está poniendo para su renovación. Dijo lo siguiente, Elias es un jugador a quien le queda un año de contrato y que no quiere renovar de acuerdo a las condiciones que le ofrece el club. Sabe mal, pero por encima de todo está el club y no nos puede echar este tipo de pulso. Me gustaría que el jugador y quienes lo llevan recapacitaran, manifestó Laporta durante la presentación del lateral brasileño Emerson Royal como nuevo jugador del Barcelona. El canterano de 18 años no está haciendo la pretemporada con el primer equipo al no aceptar la oferta de renovación. Dijo lo siguiente, Laporta es una situación que no aceptamos y hemos de actuar para lanzar un mensaje de cuál es la política que implantamos en la cantera. Se justificó Laporta, el máximo dirigente de la entidad ulgrana no entiende que el jugador no valore lo que el club ha hecho por él y dejó claro que si no quiere aceptar las condiciones de renovación tendrá que buscar otras opciones. Agregó lo siguiente, no queremos jugadores formados en casa a los que les quede un año de contrato. Y no quieran renovar, lo que no podemos permitir es estar promocionándole en su último año y luego que se vaya sin haber sacado ningún provecho. Resumió Laporta, por otra parte volvió a tranquilizar a la afición culé respecto a la renovación de Leo Messi y dijo el contrato de Messi aún no está resuelto del todo, pero progresa bien, como tiene que progresar. La verdad es que sigo viendo muchas posibilidades, sobre todo porque Leo quiere seguir en el Barça. Preguntado por si le costaba conciliar el sueño toda vez que el 10 lleva un mes sin contrato y su renovación aún no está cerrada, Joan Laporta fue de lo más explícito y dijo cada noche tengo dulces sueños cuando pienso en Leo Messi y espero que continúen, afirmó. Y en este sentido agradeció las palabras del presidente del Getafe Ángel Torres que pidió a la liga más flexibilidad con el fair play financiero para no dejar escapar al mejor jugador del mundo. Dijo también lo siguiente, todos queremos a Messi en la liga porque es un jugador de referencia mundial y eso siempre ayuda a promover la liga por todo el mundo. Indicó el dirigente quien garantizó que el Barça podrá inscribir a los cuatro fichajes de esta temporada. Indicó el dirigente y es que Laporta además de este toque, de este dardo a Ilaix Moriba también habló de los nuevos fichajes que se podrán inscribir y por tanto podrán ser incorporados como parte de la plantilla culé para la próxima temporada de la liga Santander la cual arrancará para los azulgrana el 15 de agosto contra la Real Sociedad. En este sentido aclaró que el conjunto blaugrana no se ha saltado el reglamento sobre todo en relación con el fair play financiero y dijo lo siguiente, los jugadores que estamos incorporando bajo los parámetros del fair play financiero y tal y como entendemos se pueden inscribir todos queríamos más flexibilidad por parte de la liga para que haya más fair play financiero como ha pasado en otras ligas y haya posibilidades de incorporar a alguien más con Leo todo va bien estamos intentando resolver cuestiones importantes para ambas partes Messi quiere continuar en el Barça remarcó Laporta quien sigue trabajando para lograr una sustanciosa rebaja de la masa salarial de la primera plantilla se espera que hasta en un 50% para cumplir con los parámetros establecidos por la liga y así poder renovar a Leo Messi quien ya se encuentra en España pero sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones tras conquistar la pasada Copa América su primer título con la selección absoluta argentina por su parte Javier Tebas, presidente de la liga manifestó en sus últimas declaraciones que no cambiará las normas para que el Barça pueda contar con Messi en el próximo curso pero también apuntó lo siguiente yo creo a Laporta que tiene información directa y si él dice que las cosas van bien van bien dando a entender que la continuidad del 10 no está en peligro estamos haciendo lo posible aún no está resuelto del todo pero progresa bien y en la línea que todos hemos pensado haremos todo lo posible dentro de las posibilidades del club para que Messi continúe tenemos muchas posibilidades porque tenemos a un jugador que quiere continuar en el Barça así finalizó Laporta el anuncio de la inscripción de los nuevos fichajes en la liga esta temporada vamos ahora a hablar de lo que dijo ayer Emerson Royal en su presentación como jugador del Barcelona protagonizó el clásico acto institucional en el que se dio la mano con Laporta posó con él y con la familia y sostuvo la elástica que lucirá en la nueva temporada terminadas las fotos comenzó la rueda de prensa en la que arrojó varias frases llamativas dijo ejemplos de brasileños en el Barça Beletti y Dani Alves hicieron historia en el Camp Nou Alves es referencia para mucha gente hablé con él y me dijo que hiciera el trabajo que vengo haciendo vengo aquí para hacer mi trabajo para luchar por un puesto respetando siempre a los compañeros afirmó Emerson que agregó lo siguiente es un placer estar aquí porque tenía el sueño de estar en el Barça todos los días que entre al campo daré lo mejor aprovecharé la oportunidad el trabajo no faltará es el compromiso que tengo con el Barça dejo esta palabra aquí para los aficionados y toda la gente del Barça estar aquí representa un sueño para mí y para mi familia aquí quiero dar lo mejor de mí también habló sobre Messi y dijo es el mejor jugador del mundo tiene facilidad para hacer las cosas y si pierdes la concentración puede hacerte mucho daño me quedé triste por la derrota pero feliz por Messi porque es un jugador que merecía el título a propósito de la final de la Copa América él la jugó con Brasil y la perdió frente a Argentina y dejamos las declaraciones de Emerson Royal y vamos a hablar de la reunión que hay pendiente con Piqué y con Samuel Umtiti en Can Barça el presidente Laporta ya aseguró que el contrato de Messi sigue por buen camino pues el club está esforzándose al máximo para hacerle un hueco al argentino y de paso equilibrar las cuentas lo mejor posible para ir saliendo de las dificultades financieras el diario Mundo Deportivo explicó que el club azulgrana tiene previsto reunirse próximamente con el agente Arturo Canales que trata a Samuel Umtiti y Gerard Piqué ambos tienen situaciones diferentes el futuro del central francés parece estar fuera del Barcelona pues Ronald Koeman apenas cuenta con él y dejarlo salir sería muy positivo para la masa salarial del club no obstante su salida no está del todo garantizada y podría terminar quedándose si no le encuentran acomodo por otro lado reducir la masa salarial pasa por reestructurar los salarios de los pesos pesados y uno de ellos es el de Piqué el central aceptará bajarse el sueldo para ayudar a pasar el bache económico pero está por pactar con el agente y el propio jugador la cantidad que percibirá de menos todo ello está orientado en parte a incluir a Messi en la plantilla el diario Sport pudo saber este pasado lunes que hay un acuerdo total para firmar hasta 2026 y que podría darse a conocer esta misma semana por tanto vamos a estar muy pendiente de esta próxima reunión vamos ahora a hablar de estas próximas reuniones vamos ahora a hablar de la pretemporada del FC Barcelona y es que el Barça ha comenzado su pretemporada como un tiro el conjunto dirigido por Ronald Koeman superó sus primeros compromisos preparatorios de forma muy convincente y a base de goles esta es una de las principales premisas que tiene el técnico neerlandés de cara al inicio de la liga en la anterior campaña los azulgranas pecaron de falta de acierto en algunos de los momentos clave del año a pesar de los problemas económicos la directiva se puso manos a la obra y respondió a la falta de gol con refuerzos para el ataque llegaron Memphis y Agüero que unidos a la más que probable renovación de Messi más el desparpajo de Ansu Fati cuando vuelva a los terrenos de juego formarán una auténtica máquina de hacer goles un total de 10 tantos a favor y uno en contra es el bagaje de las primeras semanas tras la vuelta a los entrenamientos del cuadro culé unos números que invitan al optimismo y a pensar en volver a repetir la cima en cuanto a equipo goleador en primera división se refiere y es que no va a faltar dinamita en este Barça 21-22 nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!